Hola, estoy en el aparcamiento del apeadero de Febe de Avilés. Este aparcamiento tiene problemas de basuras, de inmundicias... ...y por supuesto de baches, porque está abandonado... ...y nadie se ocupa simplemente de lo que es la limpieza... ...de un lugar que está en el centro de la ciudad. El aparcamiento se encuentra entre las vías de Febe y de Renfe... ...su entrada se sitúa al lado del antiguo apeadero de Febe... ...en la calle de El Muelle... ...y por su proximidad al centro de Avilés es muy utilizado... ...ya que por ejemplo, el ayuntamiento se encuentra a poco más de 5 minutos andando. El aparcamiento entra dentro de los debates que desde hace decenios se viven en Avilés... ...sobre la llamada barrera ferroviaria... ...pero lo cierto es que en la actualidad el estado del aparcamiento... ...sólo se puede calificar de tercer mundista. El aparcamiento se ha convertido en un lamentable vertedero ilegal... ...al aire libre en el centro de la ciudad. En él se pueden encontrar escombros de obras... ...restos de los carteles publicitarios... ...basuras de todo tipo y trapo... ...restos de superhéroes caídos... ...alguna rata muerta... ...y por supuesto, no podía faltar... ...algún coche abandonado. Todo ello a escasos metros del futuro centro cultural Oscar Niemeyer... ...el edificio que se presenta como el buque insignia del futuro de Avilés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!